El IBEX 35 pierde más de un 1% a media sesión y cede los 8.700 puntos, un importante soporte que, en caso de perder a nivel de cierre, podría decir adiós a la tendencia alcista de las últimas semanas. La banca con descensos de entre el 1 y el 2% es la principal responsable de estas caídas, aunque casi todos los valores del IBEX 35 se mueven en rojo. Los principales índices de las bolsas europeas cotizan en la misma línea que el IBEX 35 y también arrastrados por el sector financiero, con Deutsche Bank protagonista. El banco alemán se deja más de un 7% después de que se haya conocido que se enfrenta a una multa de hasta 14.000 millones de dólares en Estados Unidos, ya que el Departamento de Justicia le reclama su responsabilidad por la crisis subprime que dio inicio a la crisis financiera internacional. El banco alemán ha reconocido que ha iniciado negociaciones con las autoridades estadounidenses, aunque fuentes de la entidad aseguran a The Wall Street Journal que lo que aceptarían es una cuantía de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. RBS también cae con fuerza, más de un 4%, ya que los analistas advierten que en los próximos días podría correr la misma suerte. Todo el sector financiero se mueve en rojo este viernes, con descensos de media del 2%, y que arrastran así al IBEX 35 que acumula un retroceso de más del 4% en lo que llevamos de semana. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com